bienvenidos a un episodio más de texans este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación y diseño de hormigueros hoy les traigo un compendio de todos los materiales que he utilizado los que trate de recordar a lo largo de estos años haciendo hormigueros criando hormigas los materiales que he podido adquirir y que uso les traigo una información lo mejor y lo más concisa posible cada uno se guiará ya sé ya sea que los consiga exactamente igual en su país o no por lo menos van a tener una guía de qué clase de cosas características técnicas etcétera son las que yo he utilizado cuando me preguntan a nivel personal les envío vídeos información capturas de pantalla etcétera pero así como alguna vez hice un vídeo recopilando toda la alimentación que le he dado a mis colonias en los últimos años toda clase de alimentos y néctares hoy quería hacerlo pero con materiales entonces vamos a darle paso sean todos bienvenidos quiero que disfruten de este vídeo no es mi interés vender nada no no estoy comisionando por ninguno de los materiales no soy socio de ninguna de las tiendas que me proveen estos materiales entonces simplemente quiero es que conozcan de primera mano que uso y ya saben cómo lo uso bienvenidos y espero disfruten de estos clips bueno hablemos entonces del empecemos hablando de la lámina de corcho esta lámina de corcho que utilizado para las cubiertas o las tapas de algunos hormigueros este es el lugar donde la consigo la mayoría de cosas que aparecerán en este vídeo las compro en amazon no les dejo el link de compra porque primero no soy socio de amazon mi interés no es agarrar una comisión sino simplemente guiarlos aparte de eso sé que no en todos los países hay los mismos productos o no está amazon en fin desconozco todas esas triquiñuelas que hay ahí simplemente les comparto para que vean el nombre se orienten viene luego de las láminas que utilizo para como tapas también he utilizado el corcho para hormigueros es este bloque el que compro en algunos países el bloque de corcho o más bien el corcho produce muchísimo moho como ustedes han podido ver en mis hormigueros porque están ahí los vídeos este corcho sale muy bueno no produce moho soporta muy bien la humedad a pesar de que uso obviamente humedad por evaporación no por capilaridad este corcho ha funcionado muy bien ahí está voy a contarles el material este el item lo encontré aquí en mi país este es el item no he hecho hasta ahora ningún hormiguero de bloque comprado de itón estoy por hacerlo ya lo tengo tengo en mente un par de un par de ideas quería compartirles este material están los imanes de neonidio perdón neodimio neodimio estos son los que uso con relación a los imanes recomiendo esta medida 8 milímetros de diámetro por 3 milímetros de espesor son imanes bastante fuertes para lo que los necesitamos que es para las tapitas de los hormigueros ahí está él el nombre para que se orienten el tamaño y entramos a la parte más interesante y que más me preguntan constantemente y es la malla de acero inoxidable esta malla de acero inoxidable con ella he utilizado diferentes características aquí les dejo una tablita al comienzo utilizaba esta número 80 o así aparece como referencia en amazon pero si notan ustedes ahí en la descripción de la tabla van a ver que tiene una apertura o porcentaje de apertura que terminó siendo inferior al de la número 200 noten aquí ahora estoy usando la 200 es un poquito más más compacta más cerradita pero tiene mayor porcentaje de ventilación por llamarlo así entonces me está gustando esa antes utilizaba una más grande para especies grandes una más pequeña para especies pequeñas ahora estoy usando esta que es bien pequeña bien compacta pero para todas las especies entonces ahí les dejo el dato debe lucir como como vemos aquí en esta imagen así debe lucir que no se vea tan tan transparente al otro lado sin tan traslúcida básicamente les dejo estas fotos pueden ponerle pausa hacer una captura de pantalla en fin para que se orienten y sea más fácil ubicarla no sé en otros países como la puedan encontrar les comparto los datos que tengo para que ustedes puedan ubicarla hablemos ahora de las mangueras de silicona saben que muchos hormigueros yo yo lo utilizo para conectar el forrajeo con el hormiguero en fin este es el tipo de manera que utilizo de grado alimenticio básicamente ese es el el producto que hay del de los tubos para las ata utilizó esto se llama tubo de policarbonato o tubo acrílico es el que usé para las configuraciones de las ata para poderlas ver pasar con sus con sus hojitas en fin ahí está el dato otra cosa que me han preguntado es esto el cable térmico cable térmico de 15 voltios ahí está los datos técnicos el nombre la apariencia cómo debe lucir la no puse sobre la manta térmica porque es así se consigue fácilmente en muchos países y yo casi no la uso ahora no la no la estoy usando solo uso cable térmico en la arlita que utilicé para las ata también es esta arlita o arcilla expandida esta fue la que compré hay muchas opciones así aparece en en amazon los termohigrómetros aquí están también los consigo en amazon la mayoría de cosas las compró en amazon hace poco hicimos el hormiguero con el forrajeo en resina epóxica por ahí hasta recibí insultos por de de esos haters que nunca faltan por haber utilizado resina epóxica y yo en base a lo que investigue por eso la utilicé y aquí la comparto y la sigo recomendando el tiempo va a demostrar qué tan bueno fue o qué tan malo fue más adelante viene un vídeo de cómo va esa colonia la tengo aquí enfrente como referencia es divertido verla la gente como ataca lo que desconoce pero bueno en fin esta es la resina es importante que sea también de grado alimenticio notando ustedes ahí está la que utilicé originalmente para mi cocina es otra que es más industrial pero aún así tiene grado alimenticio y la que usé para el hormiguero es esta no quería compartir la marca porque pienso vender algunos hormigueros aquí y no quería como contar todo el todo el secreto profesional pero que más da aquí está si la consiguen maravilloso pero fíjense que tenga que sea de grado alimenticio qué otra cosa bueno el celofán noten ustedes muchos han visto que en mis tubos yo coloco celofán la luz roja la mayoría de hormigas no tienen fotos receptores que vean el color rojo entonces ayuda mucho a suavizar la luz no van a quedar totalmente oscuras pero si ayuda mucho lo que yo hago es como es bastante traslúcido le doy varias vueltas alrededor del tubo pero es este papel celofán lo pueden recortar le dan vueltica le ponen una cinta un tape y listo el policarbonato que utilizo el acrílico y se lo puedo cortar con con sierra de mano con sierra circular en fin es este lo compro en un almacén que se llama home depot aquí está el policarbonato y ahí mismo también compro lo que utilizo para los hormigueros de ese hayton casero que es esto él la lechada o el grado lo llaman aquí en inglés lechada boquilla es una mezcla como una especie de cemento prefabricado o prehecho con colores yo yo lo compro en diferentes colores últimamente lo estoy usando bastante en blanco es este y que me queda he tratado de echar cabeza a la mayoría de productos hay uno que no que no que si no voy a contar dónde lo compro ni cómo lo compro y es el compuesto cerámico porque ese sí forma parte de de lo que pienso hacer a futuro con mis hormigueros y no quiero tampoco abrir todas mis cartas pero está también los recipientes acrílicos donde hago las torres de humedad realmente ese fue un desafío para mí al comienzo no hallaba dónde encontrarlos lo sigue haciendo porque quisiera algo con medidas específicas en fin pero en esta tienda obviamente esta tienda sólo la hay aquí en texas pero les quiero contar en donde los consigo porque también tengo muchos suscriptores aquí en eeuu entonces es en esta tienda consigo estos recipientes de diverso tipo allá tienen toda suerte de recipientes y por otra parte están las cajas donde hago los forrajeos esas cajas acrílicas utilizó esto son cajas para reptiles las compro en esta tienda o esa tienda se llama pet smart o hay dos hay dos tiendas en cualquiera de las dos tiendas locales las he conseguido ahí tienen una idea de lo que estoy usando y por último están las maderas he utilizado diversas maderas pero voy a tratar de hablar de un par de maderas que quizás son las más comunes o las más fáciles de conseguir pino tabla de pino funciona muy bien para hormigueros y lo he conseguido tiro quizás en europa se pueda conseguir también en españa ese estormiguero el hormiguero progresivo ese estilo y la otra opción es utilizar madera natural ven un árbol donde haya una colonia donde ustedes ya sepan que las hormigas frecuentan ese tipo de maderas o utilizan esas maderas para hacer sus nidos pueden cortar una rama dejarla secar eso he hecho yo básicamente esa es toda la lista creo que no se me haya olvidado nada así si se olvidó algo hay por el camino en mensajes directos les estaré contando bien espero que les haya gustado el vídeo fue con todo el cariño con toda la generosidad que quise compartir todo lo que todo lo que tengo y nada la próxima semana viene una sorpresa interesante bien nuevos hormigueros nuevas ideas nuevas situaciones como siempre que en este hobby de criar hormigas siempre estamos enfrentando cosas diversas un abrazo para todos les dejo una lista de reproducción curso hormigueros en itón y otra como siempre curso hormigueros en madera mi profundo agradecimiento un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas chao